¿Ha ganado el Deportivo Cali en condición de visitante 3x2 al Deportivo Independiente Medellín? En un partido donde al Deportivo Cali le han vuelto a meter la mano de nuevo. Así los comentaristas y periodistas que estén transmitiendo el partido por televisión no lo digan. Yo lo tengo que decir y hago un llamado a toda la hinchada del Deportivo Cali para que nos volvamos virales con este video y estas palabras lleguen al presidente Marcos Caicedo y ojalá también la escuche el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol porque al Deportivo Cali los últimos partidos le vienen metiendo la mano y no es de ahora, es de siempre porque los cuadrangulares pasados en diciembre le metieron la mano al conjunto verdiblanco y ahora nuevamente le están metiendo la mano. ¡Ojo! Porque están acostumbrando ya al hincha del Deportivo Cali que hay injusticias bastante siempre para el conjunto verdiblanco. Y señores, el Cali en cuadrangulares téngalo por seguro que nos van a meter la mano si no reaccionamos a tiempo. Por eso hoy, hoy hago el llamado a todas las páginas del Deportivo Cali. Voy a tratar de comunicarme con las que más pueda pero le pido por favor difunda este video para que al conjunto Deportivo Cali en los cuadrangulares no le vayan a meter la mano. Yo no pido que al Cali le regalen nada. Yo no pido que al Cali le piten penas máximas pero pido lo justo, pido lo que es. Vamos un poquito ahorita al contexto del partido volviendo a entrar a lo que fue este marcador 3x2. Un marcador que tenía que haber sido 4-1 o 5-1 o 6-1 porque el Deportivo Cali fue más que el Deportivo Independiente Medellín. Que es cierto que en el segundo tiempo el conjunto verdiblanco merma un poco su ritmo es cierto pero vamos a ver el desenlace del partido. Vamos a empezar con la ponderación de los futbolistas del conjunto verdiblanco. Vamos a ponderar porque yo no puedo desconocer que hoy el Deportivo Cali jugó un gran partido. En la portería estuvo el arquero David González. ¿Qué les puedo decir yo del arquero David González? Por momentos se lo tengo que decir me entró un poquito de desconfianza porque David González es hincha pérrimo del Deportivo Independiente Medellín. Regaló una pelota que tipipicó un tiro de esquina y señores por ahí llegó el gol del conjunto Deportivo Independiente Medellín. También hay que decir que cuando el partido estaba 3x2 tuvo una tremenda sacadota pero señores en mi concepto no tuvo culpa. Vamos a ver la puntuación del arquero David González puntuación de 7.3 Vamos con los cuatro del fondo Darwin Andrade puntuación de 6.5 Lastimosamente le sacan tarjeta amarilla el técnico Alfredo Arias quiere mantener sus 11 completos y termina sustituyéndolo. Eduard Caicedo puntuación de 6.9 En mi concepto tiene cositas que mejorar pero es un jugador que poco a poco se ha ido acoplando al partido y al fútbol del Deportivo Cali. Hernán Menose puntuación de 7 puntos completó 5 tarjetas amarillas y el próximo partido ante el conjunto Deportes Tolima no va a poder ser no va a poder ser tenido en cuenta por el técnico Alfredo Arias Juan Camilo Angulo puntuación de 7.7 la única mala de Juan Camilo fue que por poco le regala el empate al conjunto Deportivo Independiente Medellín de resto hasta tuvo centro de gol que terminó en el tercer gol del conjunto Verdi Blanco vamos más adelante Agustín Palavecino jugadorazo en el Deportivo Cali para mí Palavecino es la figura del conjunto Verdi Blanco puntuación de 7.9 John Vásquez puntuación de 7.6 le negó una pelota a Ángelo Rodríguez que eso hubiera sido el acabose el jaque mate del partido se la negó inclusive todo otra oportunidad yo a John Vásquez no le voy a decir nada porque es un jugador excelente en el Deportivo Cali y también tiene derecho a patear a portería Deiber Caicedo puntuación de 6.7 y se nota que al técnico Alfredo Arias no es que le guste de a mucho Deiber Caicedo porque siempre lo sustituye en los segundos tiempos yo no sé si el tanque de Deiber Caicedo un peladito que corre tanto y que tiene el tanque de oxígeno tan lleno no le dé para terminar un partido en mi concepto Deiber debe ser titular Deiber debe jugar los minutos que le corresponden y no que lo estén sacando cada momentico inclusive en el partido pasado salió porque estuvo un golpe ante el conjunto del Chico pero ese Deiber Caicedo es pulsante es un jugador diferente y el Deportivo Cali pierde explosividad cuando lo saca en punta Ángelo Rodríguez se tiró un tremendo golazo Ángelo Rodríguez marcó el tercero y tuvo tuvo para haber matado este partido cuando estaba 3 por 2 y ponerlo 4 por 2 y lastimosamente se lo devoró hay que decirlo así se lo comió tuvo tiempo para pensar tuvo tiempo para acomodarla y señores simplemente le pegó suavecito tiene que pegarle duro Ángelo hoy era el partido para haber marcado un hat-trick le reconozco que hubo un gran partido y que marcó un tremendo señor golazo vamos con las modificaciones Jesús Arrieta puntuación de 5.8 a duras penas la tocó Andrés Balanta puntuación de 6 puntos también a duras penas la tocó Harold Gómez jugador que poco me gusta la verdad puntuación de 6 puntos Carlos Lizarazo puntuación de 5.8 y Kevin Velasco trató de ser incisivo pero no había quien lo acompañara adelante porque los movimientos del San Andresano no eran buenos entrando un poquito en contexto de lo que fue este compromiso tengo que decir que desde el minuto 1 el Deportivo Cali consigue una pena máxima bien sancionada porque empujan al hombre del Deportivo Cali y en el minuto 4 cobra Agustín Palavecino de gran forma al palo derecho del arquero y señores el partido ya lo estaba ganando el Deportivo Cali la presión era para el equipo de Javier Álvarez hablamos del poderoso Deportivo Independiente Medellín que tenía que ir a buscar el empate rápidamente el muchacho escalante por poco empata el partido uno por uno gracias a Dios para alenchar al Deportivo Cali la pelota no fue adentro ahora un Deportivo Cali que era incisivo un Deportivo Cali que lo estaba buscando y un Deportivo Cali que iba a llegar rápidamente a la segunda anotación porque en el minuto 18 un pase filtrado de Colorado y una pelota señoras y señores de Ángelo Rodríguez que define a lo de Zlatan y Brahimovic haciendo un sombrero pero un tremendo sombrero mexicano con picabarra y para mí es el gol de la jornada y el partido se ponía 2-0 con justicia porque pese a que el Deportivo Independiente Medellín había llegado en un par de ocasiones el Deportivo Cali era más de momento en la cancha iba a llegar el tercer gol sí señores luego de que también el Deportivo Cali tuvo oportunidad con John Vásquez que por no darse la Ángelo Rodríguez que estaba prácticamente con el arco solo desperdicia una oportunidad que era clarísima para el 3-0 pero iba a llegar el tercer gol una pelota que le ponen bien a Juan Camilo Angulo Angulo que gana la raya de fondo y señores el Deportivo Cali con Ángelo Rodríguez marcaba el tercero y lo ganaba bien es cierto que el Deportivo Independiente Medellín buscaba por donde fuera es cierto que el Deportivo Independiente Medellín trataba de llegar a portería del conjunto verde y blanco pero tengo que decirle algo aquí nace la polémica del partido porque esto lo tengo que decir y tiene que ser claro en esta jugada tengo que decir que el juez da continuidad luego de que hay una pena máxima evidente sobre John Vásquez porque le pisan al jugador el tobillo el jugador cae al piso y el árbitro se hace el de la vista gorda del VAR lo llaman para que mire cuando el VAR te dice a vos ojo hay pena máxima en un 90% es pena máxima y el mismo el mismo comentarista este Juan José Peláez que ha sido hincha del Medellín director técnico dijo es pena máxima es pena máxima hay que decir que el árbitro dio continuidad a la jugada antes de mirar el VAR y el Deportivo Independiente Medellín llegó luego de un regalo del arquero David González que terminó siendo tiro de esquina y en ese tiro de esquina van a mirar el VAR lo van a mirar y tenían que haberlo pitado pero como el partido iba 3x0 para que íbamos nosotros a ir a mirar el VAR el árbitro este Herrera dijo no, no lo miremos metiéndole la mano suavecito al Cali como el Cali va ganando como el Cali va ganando 3x0 metámosle la mano suavecito suavecito y digamos que no fue penal pero resulta que en esa jugada nace el gol del Deportivo Independiente Medellín con Escalante el gol es un buen gol pero tengo que hacer una aclaración que hubiera pasado si el árbitro hubiera pitado la pena máxima y en el regalo de David González la pelota termina metiéndole al Deportivo Independiente Medellín y lo llama el VAR es decir que no están manejando bien los circuitos del VAR y eso no me gusta entonces ok no lo pitaron dije ok no lo pitaron va ganando el Cali 3x0 no me voy a amargar porque le estén metiendo la mano al Deportivo Cali y el partido se fue 3x1 donde tenía que haberse ido por lo menos 4x0 es que eso es lo que duele si el penal lo hubieran pitado no hubiera habido gol del Medellín el gol del Medellín bien hecho hay que decirlo empezaría un segundo tiempo donde hay una jugada normalita en el fútbol puedo decirle que fue más pena máxima a la que le digo que no pitaron el cuarto gol y si señores una pena máxima que dicen que Hernán Menose se la comete al jugador Javier Reina y es aquí donde yo me molesto porque fue la misma jugada la misma jugada parecidita inclusive de menor riesgo que tuvo el Deportivo Cali que no le pitaron pero si se la pitan al Deportivo Independiente Medellín con qué VAR están midiendo el árbitro va y mira inclusive es que lo que más risa me da es que inclusive un comentarista que es tan hincha al Deportivo Independiente Medellín dice no, no hay nada fue más pena la de John Vázquez entonces ¿en qué estamos? entonces ¿qué decimos? y los periodistas amigos compañeros les pido por favor me apoyen con lo que estoy diciendo porque ustedes saben que es la verdad es la verdad cobran bien la pena máxima el árbitro la pita ok bien cobrada pero lo que yo le castigo al árbitro fue no haber pitado la pena máxima de John Vázquez que terminó en el primer gol del Deportivo Independiente Medellín cobra André Felipe con una potencia y una rabia que por poco estalla el vertical termina la pelota adentro y se pone el partido 3 por 2 y se pone el partido color de hormiga para el Deportivo Cali porque entra nerviosismo porque el Deportivo Independiente Medellín en un estado anímico comienza a querer mandar la pelota arriba porque era apenas el minuto 63 faltaba mucho partido por delante prácticamente 27 minutos y un Deportivo Cali que trató de sostener el marcador saca el técnico Alfredo Arias a Darwin Andrade porque tenía cartulina amarilla trata el técnico también de meter a este muchacho Kevin Velasco por Deiber Caicedo que no me gustó el cambio porque es que Deiber estaba enterito inclusive la cara de pocos amigos de Deiber pero nace una jugada nace una jugada que esto es lo que me tiene a mí molesto una mano pero grosera al Deportivo Independiente Medellín yo le hago una pregunta a usted hincha del Cali usted cree que esa mano hubiera sido al revés no se la pitan al Deportivo Cali no se la pitan al Cali hermano despierte hincha del Deportivo Cali comparte este video compártalo compártalo porque tal vez en ninguna otra parte lo van a decir le están metiendo la mano al Cali y le están viendo la cara de pendejo a usted le están viendo la cara de pendejo a usted ya van dos partidos seguidos esto no es casualidad esto no es casualidad no quieren que el Cali entre no quieren que el Cali entre porque saben que este Cali está programado y está enchufadito porque quieren que este Deportivo Cali pierda el invicto porque quieren que este Deportivo Cali fracase pero señoras y señores no lo vamos a permitir no lo vamos a permitir comparta este video porque ahora voy a dar un mensaje claro a todas las páginas del Deportivo Cali y al presidente del Deportivo Cali vuelvo y le repito ojalá el presidente de la Federación Colombiana escuche este comentario entonces una pena máxima que no le pitan al Deportivo Cali y ya eran dos penas máximas que no pitaron ahora luego que hizo el árbitro Herrera Mario Herrera inventarse un penal a favor del Independiente de Medellín inclusive hace la seña de querer hablar por el intercomunicador gracias a Dios no lo pito también hay que decir que Ángelo Rodríguez pudo haber declarado el 4x2 y no lo hizo ahora vamos a lo que le estoy diciendo me parece el colmo el colmo el colmo el colmo que hayan 4 o 3 personas en el bar mirando por un televisor mirando un intercomunicador y no sean capaces de decirle al árbitro mire hay una mano clarísima de pena máxima mire la pena máxima que pitó de John Vásquez si lo estamos llamando es porque es penal porque no la va a pitar porque pitó una pena máxima igualita sobre Harold Reina que inclusive fue de menor calibre y no pitó la del Deportivo Cali es que hay cosas que no me gustan y hay cosas que no me cuadran y al Deportivo Cali le está metiendo la mano señoras y señores presidente del Deportivo Cali así como tuvo los pantalones de decir que el Deportivo Cali en años pasados no tenía ni para un tinto le pido por favor mande una queja a la Federación Colombiana de Fútbol quejándose por los diferentes malos arbitrajes que ha tenido el conjunto deportivo Cali que se ha mermado la temperatura porque el Cali ha ganado es cierto que se han mermado las ánimas porque el Cali ha ganado es cierto pero al Cali le han metido la mano feamente al Cali han tratado de perjudicarlo y el Cali porque ha tenido personalidad porque ha tenido templanza y porque ha tenido gallardía para enfrentar los robos constante que ha sufrido a manos de gente inescrupulosa que ha tratado de perjudicar al equipo verde y blanco ha sacado esto adelante pero es cierto que han tratado de perjudicar al Deportivo Cali como sea y por donde sea y le pido haga esto de una vez porque en cuadrangulares va a ser otra cosa señoras y señores va a ser otra cosa y si no se comienza a dejar un precedente desde ya al Deportivo Cali lo van a lo van a volver una nada lo van a volver una una cosita que le puede meter la mano cada que lo quieran sacar y el Deportivo Cali no es ningún pendejo el equipo Deportivo Cali se respeta el equipo Deportivo Cali se lleva en la sangre y me respetan al hincha me respetan al equipo porque el equipo juega bien y el equipo no está pidiendo que le regalen nada solamente estamos pidiendo lo justo que sean correctos que haya verdad que haya justicia y la verdad es que en el Deportivo Cali no lo están haciendo le están metiendo la mano constantemente con los arbitrajes yo no sé si les preocupa la diferencia de gol yo no sé si quieren beneficiar algún otro equipo pero al Deportivo Cali le están metiendo la mano hincha del Deportivo Cali diferentes páginas del Deportivo Cali compartan este video lo vamos a hacer viral este video tiene que llegar a oídos del presidente del Cali a oídos de la Federación Colombiana de Fútbol para que comiencen a analizar a estos árbitros que están pitando los partidos del conjunto verde y blanco y si no lo hacemos de una vez vuelvo y les repito nos van a meter la mano feamente déjeme saber usted también en los comentarios qué tal le pareció este compromiso recuerde compartir este video porque lo vamos a hacer llegar como sea el presidente del Deportivo Cali y vamos a comenzar un eslogan con que no nos metan mal la mano los árbitros porque nos está metiendo la mano feo al Deportivo Cali no siendo mal le digo feliz noche Dios lo bendiga hasta la próxima